Música Yo traigo dulces típicos de Durango, como es el amaranto, cacahuate, tamarindo, cocada de leche, jamoncillo de leche, traigo amaranto garampiñado, semilla garampiñada, ajonjolí, pulpa de tamarindo, camotes, camotes de sabores de limón, piña y naranja con guayaba. Original es de Durango, pero nada más nosotros lo hacemos. O sea, en Durango nada más la familia de mi esposo y nosotros. Por ejemplo, el camote. O sea, lleva desde pelar el camote, se pone a cocer y después de que sale de cocer se pasa a una máquina para molerse. Es máquina, ¿cómo le quiero decir? Sí, antigua. Después de que está molido se pasa al cazo, al quemador y se le agrega los ingredientes y después de dos horas está listo. Y se deja enfriar, al día siguiente es cuando se pueden elaborar las piezas que son los camotitos y las magdalenas. Es familia, es tradición desde los abuelos, a unos 60 años. Ahorita ya nada más mi esposo y mis hijos, porque este camote en ningún lado se hace, más que en Durango. O sea, a las partes que he ido, hay el camote de Puebla, pero igual que el de nosotros no. Elaborarlo porque nosotros no usamos máquinas ni nada. Todo se hace a mano, a mano. Todo se elabora a mano. Desde el proceso es a palas, con la mano y todo es manual. Ahorita no tenemos máquinas, nada. Lo busco mucho el dulce tradicional, más a mí porque yo lo vendo en los domingos en la plaza. Cada ocho días ya sabe la gente que yo lo preparo dos días antes y yo lo llevo el domingo desquecito. Y me buscan mucho en la plaza. Porque es en la plaza de armas, la plaza principal de Durango. De hecho, sí, la gente, lo que más me consume allí en Durango son las cocadas, cocadas de leche. Porque ese es el proceso de que compramos los cocos, se pela desde la cáscara gruesa, la dura, se raya y se hace todo un proceso. Y la gente le gusta mucho la cocada. O sea, de hecho, hasta cuando llegamos nos están esperando para comprarnos las cocadas. Es que no tenemos espacios donde venderlo. Porque muchas veces, muchos no tienen, si hay artesanos, pero no tienen la posibilidad de salir a vender sus productos. Traer nuestro dulce que hacemos nosotros y presentarlo en otros estados. Porque tiene mucho éxito. A donde quiera que voy yo, me presento con mi dulce, es aceptable. Que siga consumiéndonos para seguir con nuestra tradición. Porque es dulce tradicional de Durango. De Durango. Y más que nada, pues, sí hay otros dulceros, pero no es el mismo dulce que nosotros elaboramos. Porque es único. De hecho, a todos lados donde he ido, bueno, sí hay más. Sí, sí, sí hay de todo más. Pero lo único que nosotros elaboramos, que es nada más nosotros, en varias partes, es el camote y esto. Y las magdalenas, el dulce de camote. Porque eso es receta familiar. De años, de muchos años. Pero en sí, nosotros no, que tengamos un instituto, un apoyo así, no. Nosotros, cuando nos invitan a algún lado, nos ofrecen el espacio, pero por nuestros medios nos transportamos. Nomás tres mil de mis hijos son los que siguen la tradición de trabajar. O sea, les inculcamos porque es un oficio muy sano. Muy, o sea, ¿cómo le explico? O sea, pues, nos gusta nuestro trabajo hacerlo. Y lo hallamos con la mejor limpieza que podemos y todo. Y ya cuando se meten a trabajar, pues, se pierden el trabajo preparando el dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!